Bien, y vamos al fútbol, a las emociones que se vivieron hace algunos minutos, porque terminó hace un rato prácticamente la definición de la zona A de la Copa de la Liga, Juan Carlos. Estamos reconstruyendo todo el panorama para martes y miércoles, porque parecía sentenciada la historia en la plata entre gimnasia y Newbels, de así saldría uno de los clasificados argentinos, ganó sobre el final, empataba 1 a 1 en la paternal, si te parece bien vamos a estar observando lo que sucedía. Y defensa también que da el golpe y saltan ambos, tanto argentinos como defensa a la clasificación. Aquí el penal que le deposita a defensa y justicia, esa sumatoria de 3 puntos para estar en clasificación, Adonis Frías. Gol clave, porque hasta ese momento gimnasia entraba cuarto y tenía que enfrentar en el clásico de la plata a estudiantes. Gimnasia hizo absolutamente lo que tenía que hacer, Daniel, porque ganó su partido ante Newbels, lo perdía a los 3 minutos con gol de Pablo Pérez, después vio la tarjeta roja a Pablo Pérez, aquí el gol de defensa y justicia que tiene sabor absoluta, clasificación hasta allí todavía no sabía mismo porque el resultado dependía de argentinos y unión también. Bueno, vuelta de página, nos metemos en lo que sucedía en la paternal, aquí emotivo, desde todo punto de vista, fíjate la cantidad de público en la paternal para lo que era argentinos y unión de Santa Fe, va a empezar ganando el bicho, con lo cual las matemáticas lo favorecían, va a llegar el gol de Miguel Torren, sin ningún tipo de dudas, allí la falta, bueno, en realidad tampoco ahí, ¿no? No es que lo barre completamente después cuando observamos, pero sí cobra el penal el árbitro del partido y Miguel Torren lo cambia por gol, tener hasta ahí el 1 a 0 sobre Unión de Santa Fe. Claro, la idea de argentinos era tratar de sostener la victoria, pero no podría llegar, hubo bar mediante y demás, como prácticamente acompañó también a esta fecha decisiva, respecto allí la consulta de Mastrangelo, que va a estar entonces resolviendo que sí, finalmente fue gol de Matías Gallegos para lo que era 1 a 1 y ahí cambiaba la ecuación, porque gimnasia otra vez adentro, ¿no? Apasionante, como quizás no tuvo tanta emoción en el día de ayer, cuando se resolvieron rápidamente las cosas, porque Aldo Sibi, ya, tanto Aldo Sibi como Tigre sabían que Huracán no ganaba, entonces estaban clasificados. Y perdieron ellos también. Exactamente, y además perdieron y vamos a estar repasando todo lo sucedido el día sábado. Por suerte, Kevin McAllister, para el 2 a 1 del bicho de la paternal, síntoma de clasificación, señores, porque el bicho va a estar enfrentando a estudiantes de La Plata, dicho sea de paso. Terminó cuarto, argentinos. Claro, y Defensa y Justicia va a estar enfrentando ni más ni menos que a Boca Juniors. Acá, fíjate cómo cambia el festejo, donde argentinos sabiendo que ganando su partido ya estaba dentro de la clasificación. Y acá vemos el otro partido, el de gimnasia, contra Newells. Newells, que aparentemente antes de comenzar este partido podría terminar tercero. Exactamente, pero tenía que ganar, bueno, hasta incluso se bosquejaba la proyección del hecho de ganar por una determinada cantidad de goles, poder alcanzar a River era más ilógico, ¿no? Obviamente también buscaba su clasificación, pero dependía justamente de que no ganasen argentinos o Defensa. Ganaron los dos y los complicaron porque gimnasia se sostuvo con esa autoridad durante todo el partido, a pesar de ir perdiendo, se repuso, lo empató, como estamos observando, los goles de Erick Ramírez y después Ramón Acosta, Ramón Sosa Acosta, que va a estar marcando por duplicado para darle la victoria a gimnasia, que la verdad, Daniel terminó mereciendo absolutamente más allá del resultado. Tuvo hasta más situaciones de gol, se desdibujó un Newell que había empezado muy, pero muy bien el partido, hasta incluso sosteniendo esa victoria de 1 a 0, con lo cual marcaba una preocupación para gimnasia. Con esto los dos equipos rosarinos han quedado eliminados y no entran a cuartos de final. Exactamente, no hay representantes en estos cuartos de final, en esta etapa decisiva de la Copa de la Liga, de la ciudad de Rosario. Y el 3 a 1 definitivo, como decíamos, Sosa Acosta también para el 3 a 1 definitivo. En este repaso, Sarmiento, que tenía ínfimas chances, terminó perdiendo su partido en la provincia de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes. Y ya mismo lo estamos repasando porque Girotti, el hombre proveniente de River, que todavía pertenece, que está a préstamo en el Tallarín, va a marcar el gol para la victoria, que son tres puntos importantes en una campaña, la verdad, Daniel, para el olvido de Talleres, que venía de ser animador del torneo pasado. Pero son puntos que suman para el año que viene cuando haya descenso. Total y absolutamente. Tres puntos que valen y muchos cuando no hiciste una campaña de las mejores. Vamos a ver un poquito lo que pasaba ayer con la otra zona, la zona B que se definió ayer. Qué increíble, ¿no? La oportunidad que desperdició Huracán, teniendo en cuenta que Aldocibi debía sumar y perdió. Que Tigre debía sumar y también perdió. Claro, perdió ante Boca. Cauter Uccio marcaba el 1 a 0. Va a revisión, señores. Adentro, gol de Aldocibi. Empezó ganando Aldocibi, que en ese momento se metía allí en la pelea por un puesto mejor. Alguien dice, ¿Aldocibi no habrá aflojado para no cruzarse con River? Llamativo, ¿no? Sabiendo, digamos, la ventaja y desventaja que tenés jugando a la misma hora es que sabés absolutamente quién puede revertir y quién no. Kruzki por duplicado la victoria de Arsenal y nos metemos rápidamente en el gol de Benedetto, en el gol de Luis Vázquez también, para lo que fue triunfo de Boca, que puso absolutamente todo lo mejor. Y hasta algunos dicen que sería cercano al equipo ideal que pretende Batalla por el funcionamiento ante un buen equipo como Tigre, ¿no? Claro, igual, por ejemplo, estaba Villa que no puede jugar en la Copa. Claro, hablando del olvido, para el olvido la tarde de Huracán, que tenía todo por delante. Venía de dos actuaciones increíbles. Le había ganado Aldocibi de Mar del Plata, hoy clasificado en Mar del Plata, con un partidazo, sin embargo, una imagen total y absolutamente deslucida, desconcentrado, sin alma, para que un Independiente, que realmente con muy, pero muy poco, lo terminó goleando allí Leandro Fernández, rubricando la historia definitiva, después de los goles de Soñora, ese golazo de tiro libre, y el de Juanito Cazares, que hizo su debut en la Copa de la Liga con gol. Un Independiente, que es otro de los grandes que quedó afuera mientras Racing ha ganado su zona. Totalmente. Pero vamos a ver los cruces, porque lo que interesa ahora es lo que viene. Bien, esto es lo más importante, porque vamos a tener Racing Aldocibi de Mar del Plata, vamos a tener Boca y Defensa y Justicia, vamos a tener Estudiantes de la Plata Argentinos Juniors, obviamente la localía marca el mejor ubicado en la tabla, y River enfrentando a Tigre. Los que fueron primeros y segundos en su grupo, como Racing y River en uno, y Estudiantes y Boca en el otro, juegan de locales. Exactamente, y lo importante para destacar es que todavía no tenemos, si sabemos día, si sabemos horas, pero no sabemos qué partido van a componer, porque la idea, por ejemplo, es que Racing y Boca no jueguen por cercanía el mismo día. Claro, que no se crucen las hinchadas. Exactamente, o a la misma hora o similar, digamos, 19 horas sería el horario elegido para el primer partido de martes, el 21 a 30 sería el partido, si tenemos obviamente información a lo largo de esta edición de Noticias, vamos a estar confirmando horarios con cada uno de los partidos, pero la idea original es que Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata, Argentinos Juniors juegan el día martes, mientras que el miércoles lo hagan River en el Monumental con Tigre, Racing con Aldo Sibi de Mar del Plata. Por darte un modelo, Racing y Aldo Sibi jugarían 19 horas, 21 a 30 para River-Tigre. Muy buena información de fútbol, pero nos queda excelente de tenis, de automovilismo, porque se correa la Fórmula 1, y de boxeo, todo eso en un ratito, ahora seguimos así.